Definitiva, por favor, definitiva, cierre, definitiva, cierre, definitiva, por favor, señor fiscal, cierre totalmente, mucha molestia, demasiada molestia, no podemos dormir, de martes a domingo, y ahorita, abriendo su licencia, abriendo su discoteca, todas las noches. Con los niños no pueden dormir, con la bulla, con las peleas, con las discusiones. ¿Hasta qué hora abren esto? ¿Hasta la mañana? A la noche a las noches a las seis y media de la mañana. Hoy día, hoy día, hoy día, hoy día. No puede ser, pues señora, miren este niño, ¿cómo estás? Tú, persona mayor, que no puede descansar, está ahí. Yo, hasta ahorita no puedo, pero no puedo apesar. Esto es un dolor de cabeza, esto es un problema con el cuerpo ya, o sea, estresado. Señor fiscal, queremos que se cierre definitivamente. En Rosal, queremos que se intmaculinos. Tranquilidad, queremos tranquilidad. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.